Santa Fe Medicina Integral te ofrece consultas médicas, análisis clínicos, homeopatía inyectable, vacunas homeopáticas. Visita nuestra nutrióloga para tu tratamiento de diabetes, colesterol, gastritis, colitis, obesidad de niños y adultos. Visita nuestro Boulevard Niños Héroes, 1602, local 5, Plaza Mariposa. Aparta tu cita al teléfono 44-381-87. Santa Fe Medicina Integral. De sabor musical. Bienvenida Connie, buenos días. Mi querida Ale, buenas tardes. Bueno, buenos días para toda la gente de Atlixco. ¿Cómo están? Muchas gracias. De verdad para mí también es una alegría. Es un gustazo compartir este espacio con todos ustedes, con las chicas de Vivo Mujer. Me da mucho gusto porque siempre, toda la semana platicamos con ellas, estamos conviviendo. Nosotros nos vemos todos los miércoles también a través del Canal 9 en la tardecita, a las 5 de la tarde. Ahí en el artista que le pone sabor y como siempre yo poniéndole candela, ritmo y diversión a la vida porque de eso se trata. Es la recomendación que siempre les doy a toda la gente. Y así me siento, me siento contigo así mi querida Ale. Gracias por la invitación. Vamos a pasarla increíble. El día de hoy vamos a hablarles de unos temas maravillosos para toda la gente que nos está viendo y que bueno, quieren una recomendación especial ahora en estas fechas también tan importantes. Exactamente. Y como dices, recomendaciones obviamente se está pensado para ustedes, para que usted tenga una mejor vida y para que se sienta feliz y más bella de lo que ya es. Y me encanta como lo dicen, es un programa de mujeres hacia las mujeres. Y es que bueno, entre las mujeres echamos lavadero, señora, como no tiene idea, ¿a poco no? Así es, Connie. ¿A poco no? Me encanta el cafecito, la comadre, cuando nos vamos a pistear, cuando nos vamos a bailar. De todo le encontramos el gusto y el humor a la vida, ¿a poco no? Así es, mi Connie. Y bueno, yo estoy aquí muy contenta porque esa energía que nos trae de sabor musical la tenemos ya aquí en Vive Mujer y en verdad que ahorita estoy sintiendo aquí mucho ambiente. Lo que yo les decía a las demás, no, cuando está Connie es un ambientazo en el estudio y ya lo estoy viviendo. Muchas gracias, mi querida Ale. Pues de eso se trata, divertirnos, a gozar lo que hacemos, porque yo siempre lo he dicho, mi trabajo no lo tomo como trabajo de, ay, otra vez, al contrario. Mario, yo vengo a jugar, yo vengo a disfrutar lo que hago y bueno, esa es la recomendación para todos. Que hagan siempre lo mismo, lo que tú haces, que lo disfrutes, que te guste a lo máximo. De verdad que no te vas a arrepentir de hacer todo lo que haces para salir al día, de mantener a la familia, de estar siempre al tanto con toda la gente. Y bueno, de eso precisamente, por ejemplo, para todas nuestras amigas que les preocupa mucho el cuidado de la piel, la preocupación de cómo me veo, de cómo estoy, de es que me voy a ir al baile, me voy a la cena, me voy a los 15 años y siempre la piel grasa como nos martifica, ¿a poco no? De verdad, siempre la piel grasa es un problema para todas las personas. Yo soy de esas, que el barrito, ¿no? Que la imperfección. Ay, no, ¿cómo se sufre? Y los maquillajes no te pegan, no te pegan. Así es, por eso señora, porque estamos pensando en usted. El día de hoy, nuestra cosmetóloga de cabecera, Silvia Guajardos, nos trae preparado ese tema, que es piel seca y sus cuidados. Porque muchas veces sí tenemos la piel seca, pero ¿qué hago? No sé, no sabemos qué hacer con esa piel seca. Entonces aquí nos van a traer los remedios para solucionar nuestro problema. Además, ¿qué vamos a tener, Connie? Sí, exactamente, no se despeguen, señoras, comadritas, de verdad, se la van a pasar muy bien. Todas estas recomendaciones, todos estos tips que les traemos, les va a servir muchísimo, no solamente para el cuidado personal, sino también hasta financiero, oiga. Fíjate, vamos a hablar finanzas en esta mañana, porque ya se acerca la quincena. Y en estas fechas, bueno, el aguinaldo no puede faltar, pero siempre es un derroche de dinero, como no tienes idea. Mal invertido, en muchas cosas que compramos a veces no nos sirven. Precisamente como decíamos, del cuidado personal, tanto físicamente, ¿no?, que el peinadito, que la maquillada, el vestuario para la cena, o bueno, el vestido para la cena, para el papá, para la mamá, para los hijos, y qué más los regalos no pueden faltar. Y luego, pues no aprovechamos ofertas. Sí, exacto, no aprovechamos. Y como ya tenemos próxima la fecha, lo que dice, este me gustó, pues este compro. Por eso está preparado un tema, ¿verdad? Exacto, también parte de la psicología para todas nuestras amigas, ¿no? Tenemos algo importante para ellas. Así es, en psicología con nuestra psicóloga Jessy, nos prepara el tema de sexualidad humana. Primeramente, ¿qué es la sexualidad? ¿Cuáles son sus componentes? Muchas veces nos cerramos en que la sexualidad es nada más en la pareja, ¿no? O es mujer y hombre, y nada más. Pues no, tiene muchos componentes, y en esa entrevista se va a poder enterar de cuáles son y cómo se manifiestan, cómo se manifiestan. Y esto les va a interesar, señoras, porque no nada más, como lo dice mi comadre Alir, Ale, no nada más es entre hombre y mujer, esto va para los niños. Exactamente. ¿Cómo contarle a ellos? ¿Es tan complicado eso? Dímelo a mí. Dímelo a mí. ¿Has oído que son bien preguntones? Hombre, los niños todo quieren saber y por qué y cómo y hasta, hasta, ¿qué sabe? Dice, ¿y eso a qué sabe? Cuando nos damos el besito tan solo, ay, guácala, dice, guácala, ¿qué sabe eso? Pues todo eso se le tiene que explicar al niño, obviamente también para que no caigan en esos malos entendidos o incluso pues para que no sean dañados por otras personas. Hay que manejarlo muy bien y pues ya lo sabe, solo aquí en Vive Mujer encontrará todos estos tipos de temas e interesantes para que tú puedas tratar con tu hijo, contigo mismo y con tu familia algo muy especial y que siempre le va a valer la pena. Así es, señora. Pues le pedimos que nos acompañe el resto de la hora porque este programa ya se preparó para ustedes y nuestras entrevistadas ya están listas para estar aquí con nosotros. Quédese con nosotros y nuevamente bienvenida, Connie. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, señoras, bienvenidas. Entonces estamos ya arrancando y nosotros comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Continuando aquí en Vive Mujer, yo les recuerdo nuestros números de contacto, el 244-449-1519. Y como pueden ver, ya de cada miércoles nos acompaña la licenciada Pilar Sánchez en la cuestión de finanzas. Y el día de hoy nos tiene preparado un tema a petición del público porque lo pidieron hace ocho días, es cómo gastar mi aguinaldo y precisamente en estas fechas, ¿no? Que el dinero se nos va como agua. Sí, mi querida Pili, muy buenas tardes o buenos días para toda la gente. Mucho gusto también. Fíjate, yo soy el primer día que vengo a Vive Mujer. Mi nombre es Connie Leticia. Pero, pues me da mucho gusto conocerte porque yo estoy segura que la gente que nos está viendo a través de Canal 9 le interesa mucho saber cómo hacerle porque le platicaba a mi querida Ale, siempre cuando recibimos el aguinaldo o la quincena, empezamos, empezamos y empezamos y cuando nos quedamos así de ¿y ahora qué le hago? ¿y ahora cómo empiezo? Porque todo lo que empieza tiene un final y cuando termina, híjole, cómo nos sentimos. Es la más triste. Mal, ¿estás de acuerdo, mi querida Pili? Sí, así es. Pues sí, pues muchas gracias, buenos días a todos y pues exactamente la semana pasada el público nos pidió una asesoría, ¿no? Más o menos una asesoría de cómo pueden gastar su aguinaldo, cómo pueden mejor dicho invertir su aguinaldo, ¿no? Para ir modificando esas pues costumbres que tenemos de comprar por emoción, de comprar por algo que me gusta y tener esas fugas de dinero que más tarde pues lo lamentamos. Oye, es una tristeza definitivamente. ¿Cómo lo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos iniciar el dinero de alguna manera, tenerlo ya en la mano? ¿Cómo empezar a ahorrarlo? ¿O cómo lo puedo dividir? ¿O cómo puedo empezar a hacerle para gastarlo normal? No gastarlo tan mal. Claro, bueno, mira, de hecho, les traigo un documento que todo el público que nos pida ese documento, yo se los, bueno, se los podemos mandar a su correo en donde viene especificado exactamente cómo hacer un presupuesto. Ok. ¿Verdad? Pensamos que eso de hacer presupuestos y cuando escuchamos en la televisión este se va a dar a conocer el presupuesto anual y el presupuesto de egresos y todo eso, decimos, ah, y eso solamente es para los políticos, para los financieros, y como yo no soy financiero, pues me pongo a gastar, o no me sirve. Sí, exacto. Pero si nosotros adquirimos un poquito de esos, de esas costumbres o de esa disciplina que muchas veces los mexicanos no, pues no estamos educados, ¿no? En la escuela, pues muchas veces nos enseñan matemáticas y muchas cosas, pero no nos enseñan a disciplinar nuestro dinero. Entonces, la única forma que podemos ir modificando ese comportamiento es haciendo un presupuesto, haciendo un presupuesto de todos nuestros ingresos y de todos nuestros gastos. Cuando nosotros escribimos con lápiz y papel en qué estoy gastando mi dinero, te das cuenta que hay mucha fuga, ¿verdad?, en los famosos gastos hormigas, ¿verdad?, que se me antoja el refresco, que se me antoja las papas, que se me antoja el flan, que se me antoja la paleta, y en todo eso cuando vemos, es, ay, ya me gasté ahorita 100 pesos y en puros antojos, ¿no?, que también está padre consentirse, pero es importante que también esa parte la presupuestemos, o sea, ¿con cuánto me voy a consentir? Entonces, bueno, el aguinaldo o todos nuestros ingresos los debemos, la forma de gastarlo, es importante ahorita en diciembre gastar nuestro primer cheque que salga hacia las deudas, ¿por qué? Porque muchas veces las deudas son las que nos desfalcan en intereses, y venimos pagando, venimos pagando mucho dinero de interés, ojalá y pudiéramos evitar comprar a crédito, ¿no?, y la forma de evitar pagar a crédito es ahorrando, si ustedes compran, un ejemplo rápido, si ustedes compran un refrigerador que les cuesta mil pesos, si lo compran a crédito, terminan pagando por ese refrigerador mil ochocientos cincuenta pesos, es un ejemplo, si lo compramos, si ahorramos para ese refrigerador, yo llego con el dinero, con el poder a la tienda, y le digo al gerente, al dueño, puedo negociar, tengo el poder de negociar, y si le quiero ese refrigerador, pero quiero que me hagas un descuento, podemos lograr hasta un quince por ciento de descuento, podemos lograr que nos lo lleven gratis a casa, podemos lograr que a lo mejor nos den, aparte del refrigerador, nos den una cafetera, o nos den algo más, con dinero puedes lograr muchas cosas, y entonces te das cuenta que ese refrigerador, te vas a ahorrar esos ochocientos cincuenta pesos del crédito que no pagaste, y te vas a ahorrar el quince por ciento, porque te dieron un descuento, entonces te ahorras un cien por ciento de lo que vienes gastando. Fíjense nada más, aquí unas palabras claves que ya nos dio Pili, es ahorrar, ahorrar, y otro también muy importante, es no apresurarse, y darle prioridad a nuestras deudas, que eso siempre decimos, hay la deuda, ¿no? después, pero ese es otro punto clave, ¿no? Muy importante para, pues para esta temporada. Y la verdad es que también otro, otro punto que mencionó, y que tiene muchísima razón, lo comparto completamente, las deudas, son las que dicen, las deudas te acaban, si tú no empiezas por tus deudas, creo que definitivamente nunca vas a avanzar, entonces cuando tú decides iniciar con las deudas, y yo ya empecé, ya recibí el aguinaldo, y ahora cómo lo administro, ahora cómo empiezo a hacer, por esas deudas, si tú empiezas a hacer las deudas, a ver si qué, a un ladito o chiquitas, de verdad, no sé por qué, y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el dinero rinde más. Rinde más, exactamente, es que definitivamente hay veces que pagas puros intereses, nada más. Sí, entonces bueno, ese es el primer punto, el segundo punto es el ahorro, precisamente va de la mano, el ahorro muchas veces, toda la gente dice, bueno yo voy a ahorrar, a ver, gano mil, gasto mil, y entonces ahorro lo que me sobra, y si no me sobra nada, ya no ahorré nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dejamos el ahorro hasta el final, entonces el ahorro debe ser una parte de nuestro gasto fijo. Definitivamente. Exacto. Más que algo, debe de ser ya también como algo de cultura, por nosotros, que siempre, pues un pesito es un pesito, y así se va aumentando, y cuando nos demos cuenta ya vamos a tener una gran cantidad, pero sin embargo esto se debe a la cultura, a que nosotros nos propongamos también, voy a ahorrar, voy a ahorrar, porque si de plano no me gusta ahorrar, pues todo se me va a ver como agua, ¿no? Definitivamente. Y ahora otra cosa importante también, en cuestión del ahorro, ahora en este programa que estamos hablando, no solamente para las mujeres, sino para la familia, empezarlo, como dices, esa cultura, a inculcarla con los niños. Si tú le empiezas a enseñar a tu niño, ahorra en tu alcancía para tus zapatos, o para el juguete que más te guste, a él se le va a hacer un hábito, y así nosotros también empezamos a, incluso a adoptarlo, y toda la familia empieza a ahorrar, y ya tenemos un cochinito, ¿no? Exacto, exacto. El ahorro debe de ser, ustedes, bueno, lo debemos de poner en una cuenta separada, a nuestras cuentas que podamos echar mano, ¿sí? Muchas veces decimos, ah, bueno, ya llevo ahorrado 100 pesos, pero, ah, se me antojó, me gustó, X, ah, lo agarró, ¿no? Entonces, el ahorro debe de ser en una cuenta que no pueda tocar, ¿no? Y ahí, bueno, ahí entran los agentes de seguros, en donde, no es por negocio, pero es una buena opción, ahorrar, en un seguro. Ok. En un seguro, porque el seguro te, o sea, te permite proteger tu ahorro. La vez pasada platicamos de las becas, y yo les comentaba, mira, el ahorrar para el estudio de nuestros hijos, bueno, también es un punto muy, muy padre, el tener una meta, porque la gente dice ahorro, pero ¿para qué ahorro? O sea, tener una meta, tener sueños, por ejemplo, voy a ahorrar para el estudio de mis hijos, voy a ahorrar para mi vejez, o voy a ahorrar para proyectos a corto plazo, o a lo mejor unas próximas vacaciones, para el cumpleaños de fulana, o sea, ahorrar para algo, ¿no? Para un carro, para una moto, no sé. Entonces, ya cuando tienes el sueño en mente, ya tú dices, bueno, ok, necesito tanto, entonces, voy a empezar a destinar cierta cantidad para ese, para ese objetivo. Claro. Exacto. Y entonces, es en una cuenta que no la puedas tocar, hasta que se cumpla el periodo que tú mismo te, te fijaste para retirar ese, ese dinero. Y así viene ligado ahora en estas fechas con esos propósitos, ¿no? Pensar en ese propósito que quieres cumplir y empezarlo a hacer, ¿no? Empezar el ahorrito y, y como bien lo dices, en una cuenta donde no lo puedes ni siquiera ver, para que llegue el punto en el que se te olvide, pero la meta no, no, tu objetivo no se te olvida y ahí lo mantienes, lo mantienes hasta llegar al, al objetivo. Pero también nos gustaría saber, en cuestión de la familia y en cuanto, en pareja, ¿cómo hacerle, o cómo las mujeres podríamos ayudar a las personas? Mi esposo trabaja, yo también trabajo, ¿cómo le hacemos para juntar el dinero? O es bueno o es malo. No, pues es indispensable, ¿no? Porque el matrimonio, pues es un, casi casi es una empresa, en donde los dos están contribuyendo y entonces que los dos juntos gasten el, el dinero de forma, pues pareja, ¿no? Entonces es unir, unir nuestros ingresos, decir, bueno, cuánto es, y no nada más nuestro ingreso tiene que ver con nuestro sueldo, tiene que ver con lo mejor, dices, bueno, a ver, una venta de garage, porque a lo mejor ya, ya junte cosas que ya no voy a utilizar, pues puedo, puedo venderla, puedo vender otras cosas aparte, ¿verdad? De mi trabajo, y entonces hay todos, todos esos ingresos, unificarlos, y entonces ahí ya empezarlos a destinar a ciertos, a ciertos proyectos, como les decía, bueno, uno, pago de deudas, dos, el ahorro, y tres, bueno, a lo mejor un proyecto de casa, ¿no? Que se vea, que se vea todo lo que, todo el año que trabajé, ¿no? En hacer algo bonito en la casa, en a lo mejor adquirir un nuevo auto, o hacerle alguna mejora a nuestro auto, ¿no? Y ya al final, pues ya vienen lo que son nuestros gastos de gustos, ¿no? Que a lo mejor algún juguete para los niños, algo, pero ya es al último, y si me alcanza, y si lo tengo, porque muchas veces cuando queremos darle todo a nuestros hijos, y terminamos comprándoles cosas que incluso les hacen daño, ¿no? Que incluso los ponemos en riesgo, como teléfonos caros o juguetes caros, entonces es mejor decir, ok, eso al último, y si sobra, y si, ahí sí, si sobra, lo podemos tomar, ¿no? Justamente eso es lo que quería preguntarte, porque en estas temporadas, siempre es de dar el regalo, de darle a la mamá, al papá, al hijo, a todo mundo, y quedar bien, pero te iba a preguntar eso, ¿a qué hay que darle prioridad principalmente en estas fechas? Y ya nos los acaba de mencionar, primero es lo que en verdad necesitamos, ya en segundo lugar, lo que, pues obviamente los gustos, ¿no? Ya, obviamente no estamos diciendo que no nos vamos a consentir, y que no gasten el dinero en estas fechas, sino que demos prioridad a cosas que en verdad necesitamos, y a qué ahorremos, que eso es lo más importante. Pues bueno, chicas, las invitamos a que si usted tiene otro tema interesante en cuestión de finanzas, pues no dude en mandar un mensaje a nuestra página de Facebook, estamos como Vive Mujer Atlixco, o mensajes y llamadas al 244-449-1519. Bueno, ¿algo más que quieres agregar, Connie? Al contrario, nada, mi querida Pili, muchas gracias, licenciada, y bueno, de verdad estuvo muy interesante, pero sí me gustaría que nos dieras un consejo para todas las mujeres, ya nos platicaste en cuanto a parejas, ¿no? Cómo poder juntarlo, y pues por así que administrarlo y todo, pero un consejo para las mamás solteras, para las señoritas, que incluso pues están ya con una responsabilidad, y que bien o mal reciben algo, no mucho, pero pues algo han de recibir, un consejo para ellas, o también para la familia en general. Sí, bueno, un consejo que a lo mejor como financiera me van a decir no es correcto, como mujeres tenemos que consentirnos, ¿verdad? Tenemos nuestra primera inversión es en nosotros mismas, ¿verdad? Porque siempre checamos a nuestros hijos, y todos nuestros hijos, y zapatos de nuestros hijos, y todo ellos, pero nosotras, bueno, también nos merecemos consentirnos, amarnos, y invertir, invertir en nosotros. ¿En serio? Ese es un consejo que yo les daría. Y cuando, entonces ahí viene de la mano cuando dicen, si tú vas por ti, los demás van a estar bien, ¿es cierto? Exacto, exacto, cuando vamos al avión, la primera que le debes de poner el oxígeno es a ti, ¿no? Y uno dice, no, es al hijo, no, es a ti, porque si tú estás bien, tú te sientes bien, te sientes feliz, pues tus hijos también van a estar felices. Guau, pues ahí está mi querida Pili, muchas gracias, ahí está el consejo, mamás, llévenlo a cabo. Aparte de ser una mujer profesional, también tiene el lado humano, y eso me gusta, que nos los compartas también aquí. Te agradecemos Pili, y bueno, esto es Vive Mujer, tenemos más información con nuestra cosmetóloga que ya está lista, Silvia Guajardos, piel grasa y sus cuidados. Te agradecemos Pili, y te esperamos como siempre el próximo miércoles. No te despegues, tenemos más información para ti. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Buenísima Rubia Todos los miércoles a las seis de la tarde. ¡Síganme la ligera! Y yo, te contigo en el canal que vivamos en la pieza esta noche ¡Vamos, no te empieza esta noche! ¡Tando que terminada! ¡La vamos a recordar! ¡Garremos, gozaremos! ¡Con un mundo sin parar! Yo soy Mario, y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que esté emprendiendo su negocio, que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. Aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño, no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra yo a medici.com Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan nueve de cada diez empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Conocer por la comunicación, dos de las empresas. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañe. Ya iniciamos con mucho gusto Nueve Noticias. Buenas noches. Bienvenidos a Nueve Noticias. Le recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter, arroba, nueve noticias. Siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de bachis. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las siete de la noche. Nueve Noticias. Solo por tu sistema de cámaras en el web. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Servicio a las 24 horas. Llámanos. Cuarenta y cuatro, cinco, noventa y uno, cero, cero. Base Central de Transporte Terrestre MG. Cuarenta y cuatro, cinco, noventa y uno, cero, cero. En Viva Mujer, estamos creciendo. Y esto es para ti. Amigas y amigos, soy Fernando Allende. Mandando un saludo cariñoso a Puebla. Y sobre todo a las personas que ven este gran programa que es Viva Mujer. Queridos amigos de Puebla. Le mando un beso a Viva Mujer Puebla. Hola a todos, yo soy Eleazar Gómez y quiero mandarle un beso muy grande a todos mis amigos de Viva Mujer Puebla. Hola, soy su amiga Raquel Garza. Quisiera mandarle un saludo a Viva Mujer Puebla. ¡Qué chulo es Puebla! La Casa del Jaguar. Un lugar para sanar tu alma y tu espíritu. Te ofrece servicio de temazcal terapéutico. Masajes terapéuticos. Espacio para eventos empresariales y sociales. La Casa del Jaguar. Un espacio para la danza del mundo y la medicina ancestral. Déjate envolver por un soplo de comodidad y descanso. La Casa del Jaguar. Tratamientos con corriente galvánica, reducción de tallas, rejuvenecimiento corporal, masajes relajantes, cortes, tintes, peinados, maquillaje profesional, uñas profesionales. Nos encontramos en Plaza Mariposa, Boulevard Niños Héroes, número 1602, local 9. Teléfono 44 383 74 y 244 118 67 06. Delivery Queen. Descubre lo bella que eres. Santa Fe Medicina Integral te ofrece Consultas médicas, análisis clínicos, homeopatía inyectable, vacunas homeopáticas. Visita nuestra nutrióloga para tu tratamiento de diabetes, colesterol, gastritis, colitis, obesidad de niños y adultos. Visítanos en Boulevard Niños Héroes, 1602, local 5, Plaza Mariposa. Aparta tu cita al teléfono 44 381 87. Santa Fe Medicina Integral. Y bueno chicas, regresando aquí a Vive Mujer, ahora es el turno de la cápsula de Vive Tus Emociones. Y estamos ya con la psicóloga Jessica Luna Peralta, que es nuestra psicóloga de cabecera. Bienvenida. Hola. Y buenos días. Sí, muy buenos días. Y ahora, en nuestro tema que es en esta ocasión, vamos a tratar sexualidad humana. General, ¿no? Vamos a hablar ahorita general. Y ya en los próximos capítulos de la siguiente semana, pues vamos a tener secciones ya específicas en los niños, en los adolescentes y en pareja también, ¿no? Así es. Bueno, primero pláticame, ¿qué es la sexualidad? Bien, Ale, mira, es importante primero partir, ¿no? Del concepto de la sexualidad, porque muchas veces tenemos ideas a lo mejor un tanto distorsionadas de lo que es la sexualidad, porque las limitamos a una sola situación, ¿no? Por ejemplo, la vida sexual, ¿no? El aspecto de la reproducción en el adulto. Esto es parte de la sexualidad, pero no es lo único. Nosotros desde que nacemos tenemos de alguna forma ya nuestra sexualidad desarrollada y está asignada a partir del sexo, ¿no? Que, pues, se nos da genéticamente como hombre o como mujer. Y de ahí, bueno, van a darse una serie de manifestaciones que van a ser distintas de acuerdo de la edad, ¿no? La sexualidad de los niños es diferente a la sexualidad del adulto, así como también la del joven o la del adolescente. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que, bueno, la sexualidad es todo un conjunto de rasgos que nos van a identificar y nos van a definir como hombre o como mujer. Y que incluye desde aspectos, a lo mejor, de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Nuestra manera de ser también. Nuestra forma de ser. Hasta aspectos ya específicos, como decíamos, el sexo, ¿no? El que nos define como mujeres u hombres. Así como también la identidad sexual. Podemos nacer hombre o mujer, pero nuestras preferencias sexuales van a ser en particular, ¿no? A veces hacia las personas del mismo sexo o personas de diferente sexo al nuestro. Entonces, algunos de estos rasgos, nosotros tenemos que entender que en los niños también hay sexualidad, ¿no? Decíamos, bueno, el niño nace y entonces sabemos que es Luisito, ¿no? Que es María, que es Pedro, ¿no? Que es Lupita. Y entonces, a partir de ahí, le empezamos a dar un trato. Socialmente, de hecho, hasta tenemos ya como etiquetadas, ¿no? Las funciones de los niños. Hay que regalarles juguetes, carritos, aviones, muñecos de lucha, de combate y los colores. Y las niñas, bueno, también tienen que tener. Las muñecas, todo color de rosa. Y, bueno, se van diferenciando ya desde chiquitas. Claro, y aquí es donde tenemos que saber que lo social, la familia, ¿no? La misma cultura en donde nos desarrollamos va a influir precisamente para ir estructurando nuestra sexualidad desde muy temprana edad. Porque muchas veces, por ejemplo, podemos ver que los niños empiezan a presentar dudas, curiosidades sobre ellos mismos y sobre los otros, ¿no? Lo vemos en las primeras preguntas cuando el niño hace sobre por qué mamá y papá son distintos. A la hora de verlos bañarse, cambiarse, diferentes situaciones que el niño percibe la diferencia. Y muchas veces los papás, aquí es donde entran en el dilema. ¿Y qué le contesto? ¿Cómo le voy a responder? Claro. El miedo a eso. Pero primero, antes quiero aclarar que, pues sí, nosotros a veces nos vamos con que sexualidad y es una relación de pareja. Y no, esto implica varias cosas, desde hombre y mujer y cómo nos definimos, cómo nos comportamos y nuestras actitudes y aptitudes pueden incluirse también. Sí, porque decíamos, la sexualidad no solamente es el aspecto meramente genital, sino que es la sexualidad un concepto mucho más amplio que lo vivimos día a día. No, la sexualidad está ahorita, no, la sexualidad está en la casa, la sexualidad está en los bebés de manera distinta, que eso es lo que hay que aclarar. La, perdón, la sexualidad en los niños, en los adolescentes y en los adultos se va a presentar de manera distinta. Cada etapa de desarrollo muestra diferentes necesidades y los individuos también expresamos las vivencias de una manera distinta. En ocasiones yo pongo el ejemplo, los niños muy pequeños, los bebés, tienen zonas de placer, por ejemplo, la boca. Vemos a los niños que se chupan el dedo, que se llevan los objetos a la boca, empiezan a succionarlos y el niño disfruta mucho de esto. Aunque el adulto le diga, no deja, eso está sucio, eso no se debe. No muerdas las cosas porque tus dientitos luego lo confunden con el, bueno, también es una etapa, ¿no? Cuando empiezan a nacer los dientes, entonces es más común que los niños quieran morder las cosas. Pero aquí viene otra parte que es la que nos estás explicando, que es a manera de placer. Claro, la boca es una zona de placer y es la primera que se erotiza en el desarrollo humano. Porque, bueno, recordemos que a partir de la boca es donde establecemos el vínculo con la madre, pero además también es la zona en donde somos alimentados. Y durante los primeros seis meses, obviamente, pues bueno, cuando en el caso, ¿no?, de las madres que amamantan a los hijos, pues es la zona, el lugar donde el niño succiona, experimenta la gratificación, el placer, y entonces queda erotizada. Después el niño empieza a llevarse otros objetos a la boca cuando él ya puede controlar, ¿no?, su cuerpo y puede, ¿no?, independientemente de lo que la madre le ofrezca, él puede buscar, ¿no?, algo para llevarse a la boca. Aquí es donde los papás tenemos que ir como entendiendo y explicándole al niño que efectivamente, ¿no?, hay cosas que le pueden causar, ¿no?, alguna enfermedad o hay cosas que sí no puede llevarse a la boca. Pero sí buscar entonces otras, ¿no?, situaciones, otros objetos que el niño pueda, pues, llevarse, ¿no?, en el mercado encontramos desde las mordederas y cosas, ¿no?, como para que el niño pueda disfrutar y seguirlo haciendo. Aquí, como decíamos, esto es como el inicio, ¿no?, de algunas de las situaciones que empiezan a mostrarnos que la sexualidad está ahí, ¿no?, fluyendo, está manifestándose de manera continua, solo que, pues, bueno, nosotros no lo vemos como tal, ¿no?, pensamos que solamente el chuparse la mano, el chupar el objeto, pero lo que se está dando es que el niño está obteniendo placer en esto y la sexualidad es placentera, porque entonces después el niño juega, ¿no?, interactúa con otras niñas, niños y eso se vuelve también placentero, el juego es placentero para un niño. Desde ahí también asignamos, por ejemplo, ¿no?, los niños juegan con los carritos, ¿no?, a las luchas y entonces decimos, estos son los juegos de niños, las niñas juegan que las muñecas, ¿no?, a representar escenas, ¿no?, de hogar, que la comidita, ¿no?, la escuela y esto también es, el niño empieza a identificarse con estos modelos que después va a imitar, cómo es ser una mamá, cómo hacen los papás, cómo son los hijos, cómo son las maestras y ellos después reproducen ese modelo. Por eso cuando vemos entonces los juegos de los niños, que bueno, desafortunadamente también ahora ya no hay muchos niños que jueguen, ¿no?, de esta manera simbólica, pero todavía hay algunos que sí se dan a la tarea de asumir un rol y decir, yo soy la maestra o vamos a jugar a la casita y yo soy la mamá o la mamá. Exacto. Y desde ahí ellos ya se están identificando como la mamá, como el papá o como la maestra. Y no es cualquier persona, siempre eligen a quien le es más significativo. Por eso, bueno, decíamos, la sexualidad tendríamos que pensarla como un concepto muchísimo más amplio y sobre todo también verla como algo que necesariamente todos los seres humanos vamos a experimentar, pero que también necesitamos entender. Si desde la familia, desde, como decíamos, la infancia, no nos ayudan a entender estas dudas, estas preguntas que surgen, nos empezamos a quedar precisamente con las ideas distorsionadas y empezamos a comprender que la sexualidad se va reduciendo, ¿no?, se va limitando solo a un campo, ¿no? Exacto. Y es bastante amplio. Sí, y pensamos que entonces la sexualidad solamente es la relación sexual, ¿no?, lo que lleva a un fin de reproducción y no pensamos que hay otras formas, ¿no?, otras manifestaciones que son sumamente importantes para entender toda la dimensión de la sexualidad. Sí, ya hace un rato justamente platicábamos de este adelanto de sexualidad y yo decía es que sí lo vi en la escuela, que cuáles son los componentes de la sexualidad y qué más implica, pero pues se nos va, se nos olvida y siempre hay que tenerlo presente porque pues a quienes también se lo vamos a poder compartir es a nuestros hijos o a nuestros amigos o familiares, ¿no? En este caso, los chiquitos, cuando ya empiezan, no sé, a tener cinco años y más o menos noción, ¿cómo le vamos a explicar este tema de sexualidad? Cuando alguien oye en la calle a un niño, oye, ¿qué es la sexualidad? Y le pregunta a su papá, nosotros, ¿cómo le explicamos qué es la sexualidad? ¿De qué manera le explicamos? Yo creo que aquí, como decías, va a depender mucho de la edad porque ciertamente, bueno, los niños preguntan lo que no saben, pero a veces los papás también les decimos cosas que el niño no va a comprender. Hay que saber cuál es la duda del niño, ¿no? O sea, hay cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando un niño pregunta cómo nacen los bebés, ¿no? Ven a alguna mujer o familiar en casa embarazada y dicen, ¿cómo va a nacer? ¿Y cómo llegó el bebé a tu panza? Porque es como las palabras, ¿no? ¿Cómo se creó ahí? Sí, ¿no? ¿Cómo se metió? Porque el niño no sabe todo el proceso de reproducción. Muchas veces, ¿no? En la escuela decimos los ejemplos, ¿no? De la semillita y que entonces la abejita o la flor, ¿no? Pero bueno, sabemos que no se da así la reproducción humana. El niño tampoco va a estar en la edad, ¿no? Para poder entender el proceso, ¿no? De la reproducción. Pero sí tenemos que explicarle y a lo mejor es muy importante darle ejemplos. Por eso esto de utilizar las metáforas, ¿no? De los animales o las plantas es para que a partir del ejemplo el niño entienda. Sí es importante que si el niño pregunta, hay que responderle. Sobre todo creo que desde ahí tendríamos que pensar y decir, el niño se está acercando a mí como papá, como adulto, a preguntarme algo que es necesario para él saber y sobre todo identificar dentro de su mente por qué está un bebé ahí adentro, ¿no? Por qué a lo mejor esta mamá tiene y esta otra señora no tiene hijo. Y desde ahí empezar, ¿no? A escuchar cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas que los niños tienen para entonces responderles primero desde una manera, pues, por ejemplos, ¿no? En situaciones como concretas y dándole ejemplos que al niño le vaya quedando claro. Y además, yo creo que también lo importante es como papás preguntarnos qué tanto miedo, ¿no?, o qué tanto nos cuesta trabajo hablar sobre la sexualidad. Porque entonces desde ahí también yo puedo pensar que si mi hijo o mi hija me va a preguntar qué es esto, por qué tal cosa o las dudas que surjan, yo voy a poderle responder sin temor alguno. Pero si a mí me da pena, si desconozco muchos temas, ¿no?, de la sexualidad, si no sé cómo abordarlo, el día en que me lo pregunten me voy a sentir incómodo, ¿no? Me va a entrar el pánico escénico y le voy a dar la vuelta a la pregunta. El niño, la niña, se va a quedar con la idea de que mamá, papá no respondieron. Y eso es muy frecuente. Digo, ciertamente los adultos, ¿no?, lo que decías, nos los enseñan en la escuela, pero desde una manera teórica, ¿no?, en donde aparentemente nos evalúan, presentamos el examen y contestamos bien. Solamente a veces por cumplir y por tener la calificación, pero realmente no se nos queda bien ejemplificado, no sabemos cómo es en la vida, ¿no? Claro, y desde ahí entonces tendríamos que pensar, bueno, yo como adulto, yo como persona que está ahora frente a un niño, un joven, que me está haciendo una pregunta sobre el tema de la sexualidad, preguntarme primero cómo está mi sexualidad y cómo me siento yo, también para hablar sobre este tema, porque también no es fácil. Pensamos precisamente lo que decías, que hablar de sexualidad es hablar sobre, pues, algo prohibido, algo censurado y no necesariamente. Mucho de lo que, pues, tenemos que hablar con los hijos o con los niños, ¿no?, con la juventud es sobre temas que todos hemos pasado por esas etapas y que todos seguimos teniendo sexualidad. Yo creo que a la medida en que los niños, los jóvenes, también perciban a los adultos como sujetos sexuados, también con muchas dudas, con muchas preguntas, ellos van a tener esta confianza para acercarse y entonces tener un espacio o una conversación que les permitan aclarar estos miedos, las dudas y, sobre todo, también cómo identificar qué es lo que necesitan saber los hijos o los jóvenes y, bueno, también en su caso, los niños. Pues, si bien, como decíamos, este tema de sexualidad es muy amplio y, pues, tiene infinidad de preguntas y que nos podemos estar todo el día. Claro. Porque, pues, de sexualidad desde los bebés, desde los niños, adolescentes, ya parejas, bueno, adultos, es un tema muy amplio y creo yo que tiene todavía más juego que sacarle y vamos a tener, pues, esta explicación más detallada la siguiente semana, ¿verdad? Así es. Pues, esto fue la cápsula de ir a tus emociones con la psicóloga Jessica Luna Peralta, pero, si no, antes de irnos, quiero recordarles y usted nos va a hacer mención en dónde podemos encontrarla para mayor información, aclaraciones o dudas. Sí, Ale, mira, estamos en Avenida Independencia, en el Centro Médico de Especialidades Atlixco, casi llegando a lo que antes era el Crucero 33. Este, bueno, ahí estamos en la clínica, ¿no?, mejor conocida como la clínica del doctor Alonso y, bueno, el teléfono de contacto es el 244-107-8210. Ahí está, señora. Y si pasaron los números en pantalla o no puede anotarlo, puede también comunicarse al 244-449-1519, teléfono de Vive Mujer Atlixco, y nosotros, pues, contactarla con la licenciada Jessy para que pueda aclarar sus dudas o, o si quiere acudir con ella, pues, también tenga el contacto más directo. Bueno, regresamos con más información aquí en Vive Mujer y, pues, le agradecemos a la psicóloga Jessy. Gracias a ti, Ale. Continuando ya aquí en Vive Mujer, ahora le damos el turno a la sección de cosmetología y, como siempre, ya estamos aquí ahora con nuestra cosmetóloga Silvia Guajardos. Bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tema vamos a tener el día de hoy? Silvia, buenos días. Gracias. Claro, mira, hoy vamos a platicar, como lo dijimos desde un principio, el tema muy importante del rostro graso. Híjole, es una cosa muy preocupante, de verdad. Bueno, yo les dije, soy piel grasa y yo comparto esto con todas las amigas, ¿no? Se nota, ¿verdad? Casi. No tienes. Nada, nada. No se te nota, en serio. Yo pensé que me estabas chuleando. No, te estoy diciendo la verdad, ¿no? Se te nota. Bueno, pues sí, lo trato de cubrir, pues ya sabes, con el polvo mate, con el polvo de arroz, etcétera, etcétera. Tantos tips que, bueno, para eso está nuestra cosmetóloga el día de hoy, para que nos dé y nos aconseje que podamos hacer nosotras, para las personas de piel grasa, que sufrimos tanto con las imperfecciones, y sobre todo las señoritas, oye. Así es. ¿Cómo le hacemos? Bueno, mira, es muy importante saber distinguir cuando son barritos o acné por imperfecciones de la piel, por infección o por hormonal. Bueno, cuando son hormonales, los barritos de la piel son muy controlables, pero cuando ya es una infección en la piel, cuando tienes un barrito y se te quita y te vuelve a salir otro barrito encima de ese mismo barrito, entonces ahí ya no es tan recomendable hacerle peeling ni tratamientos agresivos, porque lo único que haces es lastimarte la piel y no vas a poder curar ese tipo de acné, porque ese acné ya es un acné de tipo infeccioso. Entonces ahí ya tienes que recurrir a un tratamiento más especializado con un dermatólogo que te dé algún tratamiento para que puedas controlar. O sea, sí se controla, pero necesitas ya un tratamiento de un profesional para que te quite. Entonces yo sí les digo a mis amigos que nos están viendo que si su acné es de tipo infeccioso, que son de esos barritos que no se quitan, o sea, que te quitan y te vuelve a salir otro, no hagan el peeling que yo les voy a hacer, a decir, porque se van a lastimar el rostro solamente y no van a ver ninguna mejoría ni ningún cambio en la piel porque ese tipo de rostro es de tipo infeccioso. Entonces, si sus barritos son de esos barritos necios que sale uno sobre otro y sobre otro y que tienen muchos, no se hagan peeling porque solo se lastiman más la piel. Entonces estábamos hablando prácticamente para las señoritas o las personas que simplemente como que se nos ve el rostro brillante, es sudoroso, ¿no? Así de que estamos en algún lugar y con algo tan sencillo ya empieza la zona T principalmente en brillar y como decimos aquí, nos da el charolazo completo. Para esas personas es este tipo. Y para nosotros que, verdad, que con tanta luz, bien que se nos ve todo aquí brilloso, yo también sufro de esta piel grasa. Y bueno, aquí ya nos va a dar el consejo, los tips que vamos a necesitar cuando es, pues sí, como dices, hormonal, ¿no? A ver. Bueno, ese tipo de piel es porque tiene mucha secreción sebácea en el rostro, pero poniéndonos una mascarilla astringente, son muy buenas las mascarillas de barro o de arcilla. Ves que luego venden unas mascarillas, cremas exfoliantes que tienen como especie de tierrita, de piedrita. Hay muchos tipos de, bueno, esas son muy buenas para ese tipo de limpiezas en ese tipo de rostro porque te ayudan a eliminar la grasa de la piel, te van secando los barritos y van haciendo que los poros se empiecen a cerrar. Entonces, con esas son muy buenas. Y yo sigo insistiendo con la manzanilla, que es una maravilla. Después de que ya te pusiste tu, ya te hiciste tu exfoliación, la exfoliación es muy fácil. Si no tienes mascarilla, o sea, si quieres hacer una exfoliación en tu casa rápido y muy buena, es una muy sencilla. Entonces, tomas un poquito de azúcar y un limón, lo exprimes en tu mano o en un trastecito, lo frotas y te lo frotas en el rostro. El limón es cicatrizante, te va a ayudar a cicatrizar los barritos que tienes en la piel. Y el azúcar va a hacer el trabajo del exfoliante, como es este rasposita, te va a ayudar a quitar todos los puntos negros, a cerrar poros. Bien fácil, te la aplicas en el rostro, lo dejas un ratito y si quieres en las manos igual, te quedan las manos divinas igual que el rostro. Frótense la cara sin miedo, o sea, frótensela bien para que toda la grasa y todo salga. Y ya que se lo pusieron, se enjuagan la cara con agüita normal y se ponen la difusión que les dije la vez pasada de manzanilla fría, se la aplican en el rostro y se la dejan y ya nada más se ponen una cremita que sea libre de grasa, que no sea tan grasa. Una cremita pues normal, que no sea tan grasa para que los poros que se les están cerrando no se vuelvan a tapar y vuelva a salir el barrito. Y esa mascarilla de limón, ¿por cuánto tiempo hay que tenerla? Pues unos 10 minutos, 15, nada más en el tiempo en que te estás haciendo la exfoliación, porque no es una mascarilla como tal, es una exfoliación. Es buenísimo el limón con azúcar como exfoliación y en las manos también se la ponen y las manos quedan muy suaves, la piel queda muy suave la de la cara y los barritos por el mismo limón se van secando y se van tapando los poros. Nada más que sí, reitero, si tienen la piel muy lastimada, por favor no lo hagan porque solo se van a lastimar más la piel. Ok, en este caso para esta exfoliación, ¿qué tipo de azúcar es conveniente utilizar y en qué horario es recomendable hacernos esta exfoliación? Bueno, el azúcar de preferencia que sea el azúcar morena porque es más rascosita, como que es menos granulada y de preferencia háganselo en la noche porque si se ponen el limón en el día y no se ponen una crema con protección solar, el limón mancha, tiende a manchar la piel. Entonces, mejor hágansela en la noche cuando ya se van a dormir, que ya no van a salir, para que ya no tengan al otro día su cara está muy linda, se ponen su mascarilla, su cremita, se ponen su maquillaje y salen muy lindas y la cara se les va a empezar a sentir muy rica. Y para todas esas personas que ya lograron cumplir con la imperfección completa en todo su rostro, porque pues lo que pasa es que a veces esas personas tienen un rostro muy graso que llega a tener la imperfección muy abundante. Dices que ya no es recomendable este tratamiento o este tip que les das, ya hay que ir al dermatólogo. Tú como dermatóloga, ¿qué es lo que le aconsejas como primer paso? Bueno, yo no soy dermatóloga, yo soy cosmetóloga, pero bueno. No es lo mismo, no es lo mismo, porque yo no trato como tal las afecciones de la piel, porque pues eso ya es mucho más delicado, pero sí puedes empezar por tratar de ponerte una mascarilla, una loción astringente y tratar de usar cosas que empiecen a secarte los barritos, pero hay unas infecciones ya muy fuertes que hacen que, y no pellizcarse el rostro porque eso hace que la piel se vaya marchando. Entonces ya la manchita del barro ya es muy difícil que se quite o te quedan los hoyitos, el famoso cacarizo que ya con nada se te tapa. Ah, andale, eso también para allá iba, porque los cosmetólogos, perdón, ahora sí, entonces ellos siempre recomiendan que no rascarse, que no hace el típico pellizco para sacarlo, y bueno, a eso me refería. Pero como entonces dermatóloga, para las personas que ya tampoco dermatóloga. Cosmetóloga. Cosmetóloga. Como cosmetóloga, ahora entonces, esa imperfección que ya se nos dio el hecho de que la pellizquemos, y ya se nos hizo incluso hasta esa costumbre, y ya quedó la marca, ¿hay algo para que se pueda quitar? ¿Hay algo que nos aconseja? Para eliminar más que nada esa manchita, ¿no? O secar. Y hay algunas cremitas para las manchas de la piel, hay una infusión muy buena que pueden hacer, que es con árnica y árnica, la pones también, pero esa te la pones más tibiecita, y te la aplicas en la herida que tienes, y esa va a hacer que se te desinflame, se te desmanche, y se te cicatrice. También realizar una infusión. Así. Perfecto. No fría, es más o menos tibiecita. La de manzanilla es fría, la de árnica es tibia. Y muchos cometemos el error, cuando nos pellizcamos un barrito, normalmente nosotras mismas nos vamos contaminando la piel, porque a la hora que te aprietas ese barrito, te sale otro y estás haciendo lo mismo. Entonces tú solita, nosotros solitas vamos haciendo que la piel se nos vayan saliendo más barritos. Si se han dado cuenta, te pellizcas uno por aquí y al ratito ya tienes uno un poquito más arriba, porque lo mismo, tú te vas contaminando la piel. Dejen los barritos solitos, se van a ir, se van quitando. Si les ponen, les hacen lo que yo les digo, o ustedes solitas pónganse su loción astringente, se secan y se quitan. No los pellizquen, porque normalmente a la hora de que los pellizcamos, los vamos dejando marcas en la piel. A ver, chicas, entonces repetimos. Primero que nada es hacernos esta exfoliación con azúcar y limón, de preferencia por la noche, porque nos puede ocasionar mancharnos en la piel de día. Posteriormente, aplicarnos una loción astringente y luego esta infusión de manzanilla frío, de preferencia. Y finalmente la unectación. Una crema unectante para que el rostro se sienta rico. Ya con la exfoliación, el rostro se siente muy rico, se siente reconfortable. Si les arde un poquito, pues es normal, porque tienen el barrito, pues es una herida en la piel. Pero el limón les va a hacer que cicatrice muy rápido. Si lo pueden hacer una vez a la, dos veces a la semana por lo menos, o una vez a la semana, van a empezar a ver el resultado y van a ver cómo la piel va cambiando el aspecto. Ok. Perfecto. ¿Puedo dar una pregunta más? ¿Verdad tienes una pregunta más para todas las personas? ¿Cómo identificamos esos dichos que dicen el barro de agua y el barro de leche? ¿Cómo te das cuenta y cuál es cuál, oye? Pues mira, normalmente el barro no. El barro es barro y te sale ya sea de agua, de leche, por lo que sea. Ese es un mito, eso no es, no es este, no es tan, es hormonal. O sea, a nosotros nos salen barros por hormonal. Entonces, muchas veces tenemos la piel más grasa y tenemos más, segregamos más grasa en la piel que otras. Si te dan cuenta cuando una piel brilla mucho es porque tiene exceso de grasa. Entonces, con esa infusión que les estoy diciendo, les va a empezar a hacer que la secreción sebácea sea menor cada vez. Cuando te des cuenta tu cara ya no va a brillar tanto. Es porque ya estás combatiendo, pero eso es mito. O sea, eso es hormonal y si te va a salir un barrito de leche te va a salir y si te va a salir de agua te va a salir por lo mismo. O sea, eso es hormonal. Pero todos tienen el mismo efecto, oye. Te pones la misma mascarilla y ya, punto, se acabó, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias Silvia. Pues bueno, nuestras dudas para este tipo de piel grasa ya están aclaradas, pero algo viene, algo más importante ha llegado. Recuerden, mamis y chicas que estuvieron participando para este cambio de look. Ya tenemos a la mamá ganadora y aquí tenemos a Silvia Guajardos de Beauty Queen. Y nos va a hacer el favor de mencionar el nombre de la mamá ganadora porque obviamente tú vas a hacerle ese cambio de look para dejarla más bella de lo que es. Después de una larga espera y de participar y de, incluso las vi aquí muy agobiadas. ¿En serio ya ganó? ¿En serio quién ganó? Y porque yo tenía ya ahí la preferida. Pero mi querida Silvia, dimos el resultado de este concurso. Bueno, pues muchas felicidades a todas las que concursaron. Y les digo que a las que no ganaron, les ofrecemos el 50% de descuento en lo que se quieran hacer en el cambio. Todas las participantes. Las que quieran ir y no fueron ganadoras. Les hago el 50% de descuento en lo que quieran hacerse. Yo se los regalo. Pues ya vieron, señoras. Todas las mamás participantes. Aquí está el regalo del 50%. Y... Yo lo que quiero es que todas las que estuvieron, las que participaron, pues se sientan, que las consentimos y las queremos. Vayan, platicamos y vemos qué es lo que se quieren hacer y ahí les hacemos un descuento. Y la mamá ganadora es la señora... ¿Con cuántos likes ganó la mamá ganadora? Con 185 likes ganó la señora María de los Ángeles, Yolanda, Atemis y Galicia. Pues un aplauso para esa mamá ganadora porque ahora sí va a ser... Pues ya, mire, estamos viendo la foto en pantalla. Esta mami se gana el cambio de look por The Beauty Queen. Y además, pues ¿qué más se va a ganar? Estos grandes estudios que son donados por el doctor Eduardo Alonso. Son 17 estudios y ahorita nos vas a mencionar algunos de los que pueden... De los que va a obtener, más bien. Así es, mi querida Mari. María de los Ángeles, Yolanda, tienes ya la oportunidad de recibir la fortuna de 16 tratamientos, 16 estudios. Que gracias al doctor Eduardo Alonso del Centro Médico de Especialidades Atlixco, te da la fortuna de vivir. Así como dice aquí su eslogan, vida, salud y familia plenamente. Porque uno de ellos es, por ejemplo, el programa Esperanza de Vida, que se refiere a la prevención de cáncer cérvico uterino. Por medio de... Que bueno, es también un estudio que todos deberíamos también de tomar en cuenta para que prevengamos muchas enfermedades. Otro de ellos es Vida Sin Riesgo, que se refiere a la prevención de osteoporosis. Otro es Respirando Profundo, que es a la detención de enfermedades respiratorias por medio de también de... Espiratoriamente, que aquí lo menciona. Otro de ellos es Vivir Tranquila y es un examen físico para prevenir cáncer de mama, que hace unos meses... Rescatábamos este tema, que se estaba celebrando la lucha contra el cáncer. Así es, y bueno, mi querida María de los Ángeles, ya tienes la fortuna de examinarte, de prevenir, de hacerte estos estudios. Y son 17, comadre. O sea, ya tienes toda tu vida completamente bien revisada, bien checadita, para que no haya ningún problema. Y bueno, ya vimos a la señora. Es una señora grande y que debe tener muy en cuenta estos estudios. Aparte de que va a quedar muy guapa por The Beauty Queen, va a salir bien consentida con estos estudios. Y también va a tener otros 17 estudios quien la haya denunciado. Ya sea la hija, la sobrina, la tía, va a obtener estos 17 estudios. Aparte de la mamá, que es María de los Ángeles, también va a tener la hija o quien la haya denunciado va a tener gratis estos 17 estudios. Pues es una maravilla, ya lo mencionamos hace un rato aquí afortunada, porque yo también ya quería los 17 estudios, pero no participamos. Otro estudio también interesante es para la detención de niveles de grasa, que eso también a nivel mundial ya la cuestión de la obesidad es algo muy, muy preocupante. Y bueno, pues ahora que ya tienen esta oportunidad por nuestro doctor Eduardo Alonso y gracias, también le mandamos un saludo muy especial al doctorcito. Gracias por estos estudios que le dan la oportunidad a María de los Ángeles, ganadora, con tan solo 185. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más eso. Sí, hicieron un buen trabajo. Felicidades a María de los Ángeles por este cambio de look y también un agradecimiento especial a Silvia, porque ella es la que está dando este cambio de look para esta mami, porque siempre lo que a ella le importa es verse bien, sentirse bien. Así es. Sí, lo importante es que nos consentamos, nos queramos. No hay mujer fea. Todas las mujeres somos hermosas, nada más nos hace falta un poquito de cuidado y de arreglo, pero no hay mujer fea. Entonces, hay que ponernos bien lindas para que estas fiestas navideñas digan, guau, ¿qué te hiciste? Porque te ves hermosa. Y si no, señora, no se preocupe, usted es la única en este mundo, como yo, por ejemplo. Nada más. Pues hemos concluido esta parte de que es cosmetología, pero no sin antes mencionar en dónde podemos ubicar a The Beauty Queen. Estamos en el Boulevard Niños Héroes, 1602, local 9, en Plaza Mariposa, y el teléfono es 244-118-6706. Así es, chicas, pues ya saben, a ponerse guapas para estas fiestas, ¿verdad? Que son importantes y, bueno, todas tenemos que estar al 100. Ahí está ya la dirección de The Beauty Queen en pantalla para que todas las personas lo puedan anotar, para que puedan tomar también la nota de visitarte. De hacer cita. Y seguir con estos tips que están buenísimos, la manzanilla, el limoncito y el azúcar. No se les debe de olvidar para mantener este cutis tan hermoso como Silvia. Deberían de ver en vivo. Pues bueno, continuamos porque tenemos más información en Vive Mujer. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. The Beauty Queen. Tratamientos con corriente galvánica, reducción de tallas, rejuvenecimiento corporal, masajes relajantes, cortes, tintes, peinados, maquillaje profesional, uñas profesionales. Nos encontramos en Plaza Mariposa, Boulevard, Niños Héroes, número 1602, local 9. Teléfono 44-383-74 y 244-118-6706. The Beauty Queen. Descubre lo bella que eres. Santa Fe Medicina Integral te ofrece Consultas médicas Análisis clínicos Homeopatía inyectable Vacunas homeopáticas Visita nuestra nutrióloga para tu tratamiento de diabetes, colesterol, gastritis, colitis, obesidad de niños y adultos. Visítanos en Boulevard, Niños Héroes, 1602, local 5, Plaza Mariposa. Aparta tu cita al teléfono 44-381-87. Santa Fe Medicina Integral. La Casa del Jaguar. Un lugar para sanar tu alma y tu espíritu. Te ofrece Servicio de Temazcal Terapéutico. Masajes Terapéuticos. Espacio para eventos empresariales y sociales. La Casa del Jaguar. Un espacio para la danza del mundo y la medicina ancestral. Déjate envolver por un soplo de comodidad y descanso. La Casa del Jaguar. Nos vemos con más en Vivo en Mujer. Y bueno, pues como en nuestra etapa de Vive el Lado Humano de la Rehabilitación, yo le doy la bienvenida a nuestro colaborador, Cotec Vargas. Bienvenido, Cotec. Gracias, María. De Jesús nuevamente aquí, con mucho gusto en este tu programa. Y bueno, pues en esta sección dedicada a los niños y como ya lo habíamos platicado en programas anteriores, vamos a estar hablando acerca del manifiesto 1024 México para la infancia. Ya nos habías explicado en qué consiste este proyecto en pro de los niños, no tan solo de nuestro municipio, sino del país en general. A grandes rasgos, vuélvanos a recordar en qué consiste este manifiesto, Cotec. Claro que sí, María de Jesús. Es una propuesta para mejorar las condiciones de educación y de atención para todos los niños o para toda la etapa de infancia de los niños de México. Y como te comentaba, platicamos la vez pasada, es un consenso entre 24 especialistas del desarrollo infantil, entre neurólogos, psicólogos, licenciados en comunicación humana, en desarrollo humano, fisioterapeutas, educadores físicos, educadores artísticos, que tenemos como inquietud, pues mejorar o tratar de influir de manera positiva en la educación y en el desarrollo de los niños. Y es justamente estas 10 propuestas la que de manera consensada, es decir, sin darle prioridad al neurólogo o al pedagogo o al psicólogo, pudimos trabajar y plantear justamente en ese manifiesto que le hemos llamado 1024 México para la infancia, 10 propuestas de 24 profesionales. Y el día de hoy nos vamos a enfocar al punto número uno de este manifiesto y es el valor a la vida, al desarrollo de la identidad como ser humano, perteneciente a una comunidad, el amor a sí mismo y hacia los demás. Son los valores prioritarios que deben inculcarse en los niños por parte de todos aquellos que formamos parte de su desarrollo. Sí, creo que la educación en valores, la formación en valores y el desarrollo en valores es una parte indispensable para el sano desarrollo de los niños. La pregunta está, aunque todos los valores son importantes, ¿cuáles vamos a priorizar? Y creo que uno de los valores indispensables para este tiempo de una deshumanización terrible, de una barbarie terrible, donde vemos que la vida cada vez cobra menos sentido y menos valor, el recuperarlo, el fomentarlo, entre todos aquellos que formamos parte de la educación del niño y el desarrollo del mismo, fortalecer el valor a la vida como el valor prioritario para el desarrollo de los niños y de las próximas generaciones. Acabas de dar en un punto clave desafortunado en nuestro país y que sí, bien, vale la pena tocar. Y en este caso, ¿cómo es que se llega precisamente al consenso de apoyar este punto, Coteca? Creo que da más por hecho, María de Jesús, que un niño valora la vida y le da el sentido que debe tenerse. Pero creo que no es así. El niño es un ser en plena formación y en pleno desarrollo, que va adquiriendo y va siendo suyos. Y después de eso va aplicando estos conocimientos que él va adquiriendo, pues en su entorno. Entonces, si los papás, los docentes, el juego, los juegos que tiene el niño, no forman parte y no incentivan este valor, pues el niño difícilmente lo va a hacer suyo y lo va a ejercer hacia los demás. ¿Cuántos juegos tú ves ahora que van en contra de este valor? O sea, el juguete, no digamos el juego, el juguete es muy agresivo y atenta contra la vida. Son juegos de matar pistolas, etcétera. Y a los niños le atraen, ¿no? Es, digamos, una contradicción. ¿Cómo yo le puedo enseñar a un niño el valor de la vida y le regalo una pistola, ¿no? Para que mate. ¿O cómo le puedo yo enseñar al niño el valor de la vida y está jugando en los videojuegos asesinar a otros seres humanos? El eje rector del desarrollo del niño es el juego, como lo es el trabajo para el adulto. Lo que el niño aprende en el juego es lo que va a manifestar en su vida, en sus actividades cotidianas. Esto, esa es una propuesta que obviamente fue planteada por profesionales, pero nosotros desde casa, ¿qué podemos hacer para contribuir a un proyecto tan importante y de esta magnitud? Sí, creo que, por ejemplo, esto que hacemos ahora, ¿no? De darlo a conocer es la primera parte. Que la gente lo sepa, que la gente lo conozca. Y en particular, en este punto, creo que tenemos que ser congruentes, ¿no? Por ejemplo, el valor a la vida. ¿Cómo le vamos a enseñar al niño que la vida es valiosa? Pues a través del juego, a través de la educación que le vamos dando, a través de la plática, a través de la congruencia, ¿no? O sea, yo le voy a enseñar que la vida es valiosa y le voy a dar juegos, pues que le enseñen al niño que la vida es valiosa. Lo voy a enseñar a ver programas donde enseñen que la vida es valiosa. Le voy a dar lecturas que fomenten que la vida es valiosa. Pero no puedo ir en sentido contrario justamente de esto. Porque, te digo, es una contradicción, ¿no? Que yo le esté diciendo, o que ni siquiera se lo diga. Demos por hecho que el niño sabe que la vida es valiosa. Algo que no tiene. O sea, ¿de dónde lo puede sacar él? No es algo que nazca de la nada. Nuestro instinto, nuestra naturaleza, es más bien agresiva hasta cierto punto. De defensa, de lucha contra las inclemencias de la naturaleza. Entonces, creo que ir educándolo, irle fomentando esto a través de la palabra y a través del juego, pues son indispensables para poder hacerlo, ¿no? Y, bueno, ¿cómo nos pueden ayudar difundiendo este manifiesto, estas actividades que hacemos? Claro, como lo habíamos comentado desde el principio, a lo largo de los siguientes programas, vamos a estar hablando precisamente de estos 10 puntos. Y, bueno, pues el eje de este primer punto, pues es el valor a la vida. Muchísimas gracias, Cotec. No sé si tienes algo más que agregar referente a este primer punto. Sí, bueno, el valor a la vida es parte de este primer punto. Otra parte que incluye este punto prioritario para nosotros es que el niño desarrolla una identidad, una identidad, ¿no?, de sentirse quién es, cuál es su raíz. Y una identidad buscada en la comunidad. Fíjate que hubo una conferencia que a mí me impactó mucho en el Colegio de México, titulada México, fábrica de sicarios, ¿no? Y hablando de un tema muy delicado de violencia en el país, y justamente la experta que hizo esta investigación decía que la ruptura del vínculo con la comunidad hace que seamos insensibles a lo que la comunidad siente. Y todos somos miembros de una comunidad. Así es. Llamas familia, colonia, municipio, pueblo, ciudad, país, estado, ¿no? Todos somos parte de esa comunidad. Y creo que tenemos que regresar justamente a ese sentido de comunidad. Ese sentido de que el otro también es importante para que yo esté bien. Ese sentido de solidaridad, ¿no? Es un tema sin duda muy importante y que habrá de prestar mucha atención a lo que se vaya desarrollando en cuanto a este manifiesto 1024 México para la infancia. Muchísimas gracias, Cotec. Nosotros nos vemos en la siguiente cápsula de Vive el Lado Humano de la Rehabilitación para seguir precisamente hablando de estos 10 puntos. Muchas gracias, Cotec. Gracias a ti, María Jesús. Y nosotros continuamos con más Aquí en Vive Mujer. Pues ya estamos de regreso aquí en Vive Mujer y ahora nos viene y nos visita un colaborador y participante de Imaginarios Clown quien nos trae toda la información para esta participación y evento que van a tener el día viernes 12 a las 8 de la noche. Así es, Oscar, platícanoslos todo, traes muchas sorpresas y regalos para el público. Sí, mira, nada más invitándolos otra vez a esta función que vamos a tener el próximo viernes a un punto de las 8 de la noche en el Teatro de la Siete Sur. Vamos como Imaginarios Clown, Teatro Clown. A grandes rasgos, el Teatro Clown es expresar las emociones, es llevar la alegría hasta ahí la tristeza y ese sinfín de emociones por medio del lenguaje mudo. ¿No? Utilizamos maquillaje, blanco y negro, hacemos una pequeña aclaración porque muchas veces nos confunden con payasos. Ajá, o mimos. O mimos, sí, 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 y es muy diferente. No, 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 el clown y el payaso... No se confunda. Sí, no, por favor, porque sí, luego nos botanían que llamen a los chiquitines. ¿En serio? Porque ya vienen los payasos. Pero no, el clown es muy diferente a lo que es el payaso y a lo que es el mimo. Ok. Entonces, el maquillaje que se usa en el clown es precisamente para eso, para resaltar las emociones. Ajá. Estás triste y ya con el maquillaje, pues obviamente se resalta más la tristeza. Oh, y este 12 de diciembre, viernes a las 8 de la noche, señoras, no se lo pueden perder, amigos, con la participación de Oscar, también va a ser ahí en ilusión. Sí, se llama ilusión del espectáculo y precisamente el motivo de ahorita de que viene es porque tenemos pases para regalar aquí en su programa. Empezamos con cinco pases dobles, les late. Para iniciar la semana. ¿Para iniciar? Bueno, para la media semana que estamos. Lo único que tienen que hacer para ganarse estos pases es mandar un mensaje al 244-449-1519 o escribirnos directamente a nuestra página de Facebook, Vive Mujer Atlixco, y podrán obtener este pase solo diciendo, yo quiero ir a ver a Imaginar Esclavo, ¿verdad? Y eso es todo. Y eso es todo, mija. Dinos, ¿qué vamos a poder encontrar en este espectáculo que es ilusión? Mira, vamos a empezar con un show completamente diferente a lo que hemos manejado, y digo, la gente que no nos conoce sabe que tenemos una esencia muy variada, muy distinta a otros grupos, ¿no? Entonces vamos a hacer sketches nuevos, sketches primerizos, que vamos a presentar precisamente en el teatro, y bueno, van a encontrar de todo, ¿no? Desde alegría, tristeza, lo vamos a hacer llorar, lo vamos a llevar hasta, no es pura alegría, y bueno, vamos a divertirnos, que es nuestro lema de Imaginar Esclavo. ¿Nos podrías dar una presentación ahorita para ver una pequeña prueba de lo que nos vas a mostrar esta noche? Bueno, esa noche, 12 de diciembre. Bueno, ¿quién más quisiera, no? Pero igual tenemos como estandarte una nariz roja, ¿no? Y eso siempre, desde el mercado, lo tenemos como tenido. Y si tuviera la nariz, un ejemplo de tener la nariz roja es que no se habla. Entonces, sí, sí, entonces vamos a aguardarnos para el viernes a las 8. Bueno, sorpresa, porque aparte ya los hemos estado viendo aquí en Villa Iluminada, en el escenario que tenemos en el Palacio, y ha sido un espectáculo que a mí me ha causado mucha alegría. He pasado un rato agradable, e incluso he participado sin que ellos me conocieran. Yo ya pasé ahí al escenario, y en verdad que es muy, muy chistoso. Muy gracias a mí me hicieron reír bastante. Y bueno, yo quiero compartirles eso. Ojalá pudieran ir este día viernes 12 de diciembre en punto de las 8 para poder verlos y obviamente pasar un rato agradable con la familia, divertirse. Claro, claro, de eso se trata, de que la pasen bien, que disfruten. Y esta es una oportunidad que nuestro compadre Óscar ahorita viene para que puedan ustedes disfrutar a las primeras cinco personas que manden un mensajito de texto. Ya ahí está Mari de Jesús, vayan a pendiente en las redes sociales y también en el WhatsApp para que toda la gente nos escriba un mensajito también y nos digas que quieres ir a disfrutar de esta función ilusión a las ocho de la noche en 244-44-915, 915-19, sale. Ya te lo sabes, es de todos los días, vive mujer, oportunidades y ganancias encontrarás aquí en este bonito programa de mujeres para las mujeres y el dichoso entre ellas. Así es. Y además, también tenemos promociones para los que no puedan obtener ahorita este boleto, ¿no? Dime, cuéntame cómo es esa promoción. Sí, mira, ahorita la preventa está en 40 pesos el boleto y en el día del teatro está en 50 pesos. Pero bueno, ya que estamos animados, ya que estamos aquí completamente en vivo, ya que fueron los nervios, pues dan los boletos. ¡Wow! Al doble, al doble. ¿No se quitan más nervios, no? Que le den más nervios y nos dan los 50 boletos. Ya, claro. Y en las 10 primeras personas, en la nochecita, viernes, fin de semana, te vas con la familia o con tu pareja, ¿por qué no siempre es padre compartirlo? Bueno, pues ya tenemos 10 boletos para que puedan acudir y poder pasar un rato agradable en familia. Ojalá manden ese mensajito para llevarse este boleto y si no, en preventa, 40 pesos me parece un precio muy accesible. Ya venían la semana pasada también a invitarnos y decían que por primera vez iban a cobrar. Sí. Bueno, sí, 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 sí. Ya ven qué vez, doctor. Pues primera vez van a cobrar. Sí, sí, sí. Sí hemos cobrado, pero lo que pasa es que siempre tenemos un estandarte, ¿no? De las causas sociales, de las causas que podemos llevar el clown. Hemos ido hasta la sierra, nos hemos ido a festivales infantiles precisamente por eso, ¿no? Por eso se adaptó la idea de imaginar el clown de que no cobra. A veces sí cobraba. Entonces me engañaron esa vez. Así como Ale, todos se pueden ir con la finta y por primera vez, porque en esta ocasión sí van a cobrar, pero pues es una buena causa también. Sí, ya hay que alimentar a los niños, entonces. Ojalá asistan. Bueno, no se lo pierdan, ¿no? Y aprovechando, obviamente, este, el recinto del teatro, el recinto siempre ha estado ahí. Me parece que tiene como dos años, entonces pues invitar a la gente, ¿no? Ya subimos ahí la cartera de diciembre y siempre es un recinto que está trayendo obras, este, obviamente locales y nacionales, ¿no? Siempre, siempre hay que ver. Por ahí nos decían que luego entraba poca gente, entonces pues la invitación a la gente. No consuman teatro, es un teatro local, es de verdad gente que está luchando por este espacio. Así es, ya no tenemos que gastar en el pasaje de irnos de aquí a Puebla, sino quedarnos aquí. Recuérdanos, Óscar, la dirección del teatro para que te vayamos a ver. Es ahí en la Siete Sur, el número no lo sé muy bien, pero ahí luego luego de la Sato de Hidalgo. Sí, es ahí de la Sato de Hidalgo a tres locales más o menos. Y obviamente está el letrado, ¿no? Teatro de la Siete Sur. Y pues, de ahí ojalá los esperamos, ojalá puedan ir. Diez boletos para las primeras diez personas. Pues ahí está, ya lo sabes, viernes doce. Si todavía no tienes el regalo para las Lupitas este viernes doce de diciembre, yo creo que el mejor regalo que puedes dar es alegría. Alegría y qué mejor que vivirla con nuestros compadres de la Siete Sur ahí en el teatro con esta función de ilusión en viernes ocho, ocho de la noche ya para cerrar el fin de semana. Bueno, la semanita, ¿no? Pues a mandar su mensajito para consentir, como decías, a las Lupitas en su día. Y ojalá podamos ir a ver a Imaginar Esclom con el ilusión que es su espectáculo, ¿verdad? Muchas gracias, Óscar. Y nosotros continuamos. ¡Manda tu mensaje! Santa Fe Medicina Integral te ofrece consultas médicas, análisis clínicos, homeopatía inyectable, vacunas homeopáticas. Visita nuestra nutrióloga para tu tratamiento de diabetes, colesterol, gastritis, colitis, obesidad de niños y adultos. Visítanos en Boulevard Niños Héroes, 1602, local 5, Plaza Mariposa. Aparta tu cita al teléfono 44-381-87. Santa Fe Medicina Integral. La Casa del Jaguar, un lugar para sanar tu alma y tu espíritu. Te ofrece servicio de temazcal terapéutico, masajes terapéuticos, espacio para eventos empresariales y sociales. La Casa del Jaguar, un espacio para la danza del mundo y la medicina ancestral. Déjate envolver por un soplo de comodidad y descanso. La Casa del Jaguar. Y bueno, pues ya estamos de regreso, mi querida Ale. Qué bueno que estuvimos platicando con muchísimas personas que nos dieron consejos maravillosos, tanto para uno como mujer y para la familia, ¿no? Siempre es compartirlo, vivir esos momentos y compartirlo es maravilloso. Ya tuvimos ahí, por ejemplo, a nuestra cosmetóloga Silvia, que nos platica esos tips, ¿verdad? Que estuvimos y que son muy interesantes, estuvimos platicando muy bien con ella. Me encanta la forma en que dice, no hagas eso porque te lo vas a empeorar, pero puedes tener esta solución. Y ahí está, tú tienes ahí la oportunidad también de que no te afectes, de que no te hagas daño. Cuídate mucho, sigue los consejos de Silvia, nuestra cosmetóloga, para que no tengas esas interfecciones y sobre todo que no se te compliquen. Y bueno, todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, me la pasé muy bien, mi querida Ale. Eso, quería preguntarte, ¿cómo te sentiste aquí en Vive Mujer? ¿Qué tal te pareció el programa? ¿Qué tal te parecieron nuestros colaboradores? Tienes unos colaboradores muy participativos, todos con muy buenos consejos, muy buenos temas. Creo que toda la gente encuentra ahora sí que de todo en un mismo lugar, tanto como lo vimos también en la parte de finanzas, con la licenciada Pilar, que nos platica y nos aconseja cómo de verdad no es bueno derrochar el dinero. Es maravilloso ahorrarlo porque aparte de que te das la oportunidad de disfrutar cada instante, cada oportunidad que te da la vida, con ese poco o mucho dinero que tú tienes, pero si tú lo sabes ahorrar, administrar y como decíamos también, tener las prioridades, de qué vamos a gastar primero y luego lo necesario y luego los gustos, vamos a poder obtener nuestro objetivo y nuestra meta. Y eso es lo importante, nunca olvidarnos de la meta. Olvídate del ahorro porque ese sí, así que vele depositando, pero olvídate de él por un tiempo. Pero la meta que nunca se te olvide y siempre llegar a ella para que ese ahorro entonces sí tenga fruto, ¿no? Exacto. Y es algo bien, bien bonito. Se coseche perfectamente. Y pues bueno, yo me siento muy feliz y contenta también de haberte tenido aquí. Yo te doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario. Y que no sea la última vez que nos visites porque en verdad que les gustó. Les me contagias de la energía. Mira, dicen que no. Sí, esto estuvo muy, muy divertido. A mí me gusta que estés aquí conmigo porque me ayudas, me apoyas, me siento en ambiente. Me siento, sí. En verdad que sí, señora, ojalá se haya podido dar la oportunidad de vernos. Y si no en la repetición, por si no le dio tiempo ver las entrevistas pasadas, puede ver la repetición por el canal de YouTube. Estamos como Vive Mujer Atlixco. Y toda la información, lo más revolante, se sube también a Facebook y en Vive Mujer Atlixco. Así es. Yo te agradezco, Connie, porque pues ya se nos acabó el programa. Qué tristeza, eso es lo que sí me pone triste en cada programa. Exacto. Siempre al final, ya cuando uno agarra a Cayo, es cuando ya se pierde. Como que de pronto nos detienen, ¿verdad? Exacto. Pero mañana no se pierde el programa en punto de las 11 de la mañana con Alma, porque ahora ya nos visita nuestra siguiente conductora, que es Alma, en punto de las 11 de la mañana. Y los invitamos a que nos acompañe. ¿Algo más que quieres agregarnos, Connie? Pues recordarles a los señores, a las señoras que lleven al teatro, porque se está poniendo buenísimo allá en la Siete Sur. Ya lo sabes, con un mensajito, tú puedes tener la oportunidad de disfrutar esta gran función de ilusión, disfrutando las emociones, manejando y conociendo cada una de ellas, porque a veces incluso mucha gente no sabe sonreír. Me da mucha tristeza ver las personas que no saben sonreír, no saben ni siquiera también demostrar ese sentimiento. Y ahí lo vas a aprender, lo vas a disfrutar, te vas a reír, lo vas a conocer para algunas personas. También lo vas a vivir, porque puedes participar. ¡Órale! Oye, está padrísimo. Entonces, Oscar también estuvo con nosotros. Y pues recordarles eso, que manden su mensaje de texto, dos cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, nueve, cuarenta y cuatro, nueve, quince, diecinueve, y así de sencillo, con un mensajito de, yo quiero ir al teatro, ya me llevo mi cortesía, y bueno, así también mato a los pájaros de un tiro, ¿estás de acuerdo? Le doy el regalo a lo mejor a mi mamá, que se llama Lupita, o le doy el regalo a la novia, o a mí misma, ¿verdad? Consentirse, como también nos dijo la licenciada Pilar, hay que consentirnos, darnos esa prioridad. Primero hay que estar bien para poder dar bien a los demás. Exactamente. Y bueno, ya se nos fue el primer boletito para ilusión, pero hay nueve más, así que aún es tiempo para que usted mande su mensaje. Y tú también quiero que nos menciones, Connie, en tu horario, ¿a qué hora te podemos ver y cómo se llama tu programa? Claro que sí, muchas gracias. Recuerda, yo soy tu amiga La Chiquita, soy Connie Leticia para todos, de verdad que los espero todos los días, de lunes a viernes, bueno, de lunes a miércoles, de seis a siete de la tarde, aquí en este mismo canal. Canal nueve para disfrutar de la buena música, pura música regional mexicana y disfrutar de este muy buen ambiente, de buena vibra, mucha emoción, candela y diversión. Y a partir del jueves y viernes, te esperamos a partir de las doce del día. Mira, fíjate, los jueves nosotros le ofrecemos a todo el público que se acerquen a Sabor Musical para desembuchar, para platicar con ellos y quitarles, señoras y señores, quitarles hasta los calzones. Nos interesa ventanear a toda la gente y sobre todo a la gente de Atlixco que se dedique al canto, a la actuación, a algún talento que tenga. Ya sabes, siempre hay personas que tienen un talento en especial y son maravillosos con la música, con un instrumento, como Oscar, una actuación en especial o algo que tengan en particular. Nos interesa mucho esa gente porque nos permiten conocerlos, ayudarlos también a que la gente los ubique y que puedan tener más oportunidades de trabajo, de contrataciones. Entonces, todas las personas que tengan un grupo de música, que tengan algo especial, pueden acercarse y mandar un mensajito de texto también o a buscarnos en internet. Ya lo saben, siempre en el portal más importante de videos, ya lo conoces, es YouTube y ahí nos encuentras a todos. Ahí también estamos como arroba sabor musical, así de rápido, así estamos en YouTube para que puedas acercarte y todos ellos los invitamos los jueves para una entrevista especial donde, bueno, les desembuchamos. Hacemos que desembuchen todo y nosotros nos encargamos de quitarles los calzones y dejarlos encueraditos, encueraditos. Hay que reconocer el talento de Atlixco, los invitamos a que vengan aquí con nuestra amiga La Chiquita a ver su programa, también pueden ver su programa, como ya nos dijo, los horarios aquí en su canal 9 de Teleweb. Y yo también te quiero hacer una invitación, los viernes invitamos a toda la gente, como ahorita, por ejemplo, que vayan al Teatro de la Siete Sur para que disfruten de muy buenos eventos, para distraerse un rato, relajarse, desestresarse. Ya sabes, toda la semana es cotidiano y no nos damos tiempo para diversión. ¿Verdad? Sí. Entonces, los viernes siempre tengo ahí la oportunidad, la opción de que nos vean a partir de las 12 del día y les tenemos todas las recomendaciones. Así que, mi Ale, yo te invito a que nos mandes esos eventos. Ya vi que tienes también de todo un poco. De todo un poco. Entonces, mándamelos también para que los anunciemos a la gente todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. En Lánzate, compa. Los viernes, después de Vive Mujer, tenemos aquí en Lánzate, compa, con nuestra amiga la chiquita Connie. Nosotros siempre te mencionamos los viernes. Cada vez que acabamos decimos, quédense con nosotros para ver a la chiquita. Pues este programa fue para ustedes. Vive Mujer ha terminado y nuevamente agradecemos por que nos hayan sintonizado y a ti, Connie, por habernos acompañado. Al contrario, mi Ale, gracias por la invitación. Espero que se hayan divertido, que la hemos pasado muy bien. Y tomen muy en cuenta las recomendaciones y estos puntos muy importantes que manejan aquí en Vive Mujer. Gracias a todos. Pásenla bonito. Pásenla. Buenas tardes. Lo haces maravilloso también. Gracias, Connie. Y bueno, pues para eso estamos aquí. Todos estamos aprendiendo. Todos somos nuevos, señoras, señores. No están para saberlo. Pero solamente queremos un poquito de tu tiempo. Así es. Esto fue Vive Mujer. Y es para ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós. 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 Gracias por ver el video.